Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a Alien Cero, capítulo número 4 de la segunda season. Antes de empezar, si les gusta, suscríbanse, viejo. Un like que se agradece, en serio se agradece. Y de pasarse por el tiki-toki. Eso sería todo. Ahora sí, les dejo con el capítulo. ¡Holy shit! ¿Estoy viendo algo? Están pasando cosas, son. Con Rebete están pensando cosas. ¡Holy shit! ¡Hapit! ¿Otra vez las duales? Se vienen las duales. ¡Hala, hala, hala, hala! Ahí están. Las duales. ¡Bum, bum, bum! Y encima rebotan las balas, pero ¿qué pasa? ¿Qué lugar es ese? ¡Piernitas al poder! ¡Piernitas al poder! ¡Tapó, abrito, abrió! ¡Funcionó! ¡Muy buena, Shiki! ¡Muy buena! ¡Behomura! ¡Con Shiki! ¡No hay que preocuparse! ¡Holy shit! ¡Esquivó! ¡Shiki! ¡Hermano! ¡Él es el her... ¡El hermano! ¡Él es el hermano del viento! ¡Así que la Nisama es este vato! ¡Me acuerdo de ti, cabrón! ¡Ay, no! ¡Esa voz! ¡Track, en verdad! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero qué haces así! ¡Cabrón, el tracking! ¡Pero bueno, bueno! ¡Y encima se levanta! ¡Madre mía, viejo! ¡Apate, por favor, Rebeca! ¡Ah, Shiki, viejo! ¡Has comido el suelo, viejo! ¡Soy un simple mercenario! ¡Ah, ya! ¡Él, aunque sea su hermana! ¡No trabaja! ¡O no es parte de los elementos! ¡De Elemento 4! ¡Ahora me sales con no es asunto tuyo, viejo! ¡Shiki, aguanta, aguanta, bro! ¡Bien, ahí está! ¡Mantuvo el pie! ¡Desapareció el cabrón! ¡Ah, no! ¡Ha mejorado el cabrón! ¡Ah, lo veo más fuerte! ¡Lo veo más fuerte! ¡Un 320% desde la última vez! ¡Wow! ¡Holy shit! No me acuerdo si traía esa armadura Creo que no, ¿no? ¡Holy shit! Tengo que decir que, viejo, esa armadura que traes puesta se te ve muy guapa aún Demasiada, viejo, tengo que decirla Es que Happy es tu modachi Exacto Draken Es tu modachi Oh, pero está todo tranquilo es el Draken Está todo tranquilo, es el cabrón ¿Quién es? ¿Quién es la que está ahí? ¿Quién es la que está ahí? Sí, 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 sí Yo me acuerdo de ella Me acuerdo de ella Me acuerdo de ella Es una buena decresía, digamos, ¿no? Bueno, es cierto que molestaba siempre a Rebeca Es cierto que la molestaba ¿Ves? Me acuerdo, es cierto Ella la molestaba siempre Pero Rebeca no es de las de las rencorosas Rebeca no es de las rencorosas de todas maneras ¿Cómo? Tiene algo valioso A ti, Rebeca Número 29 Por favor, Rebeca, no llores Por favor, sé que Shiki va a volver Sé que Shiki va a volver Por ti Seguro Ahora, ¿quién es? ¿Quién es? Pero Otra vez siguen con los con los ángulos, viejo ¿Quién es tú, bro? El elemento for Siempre que veo Rebeca siempre me la terminan atando de brazos Y este cabrón ya no aguanta Ya se ha resistido 60 días Se ve feo esta cuestión Se ve muy feo Sí que está sufriendo con este Y Rebeca está ahorita atada de brazos Lo veo verde Lo veo recontra verde literal Lo veo verde Las cosas están difíciles Ahora Pini Se nos está yendo también Pino Overdriver Wow, qué guapo Shiki, bro Lo esquivó Ah, no Una finta Ni yo Eso es celestemático Palma del Mendaval Celestema 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 Mecánico Hola, miércoles Subirá ¿Cuántos? Jolice Tengo que decir que este vato se ve refachero ahora Lo veo verde como digo Y ahora al encontrar a la pobre Homura Lo roba todo Ahora sí están fritos pescaditos Oh, que es este viento Madre mía Tu Nissan Holy shit Sé que estoy apoyando al enemigo pero ¿Cómo? Ahora te robes Por favor no me la robes Por favor Pero tengo que decirlo La veo verde Todos están en aprietos ahorita Todos, todos, todos Todos, todos Todos Buenos días Gracias por ver el video